BIP Oncología Radiante BIP Oncología Radiante lleva más de 50 años liderando la radioterapia en nuestro país, atendiendo a más de 8.000 pacientes por año en nuestros distintos centros. BIP Oncología Radiante Cuenta con la más alta tecnología disponible, comparable con centros de referencia internacional. BIP Oncología Radiante Ofrecemos tratamientos de intensidad maulada, IMRT. BIP Oncología Radiante Radianterapia guiada por imágenes, IGRT. BIP Oncología Radiante 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 Y la Radiocirugía en celebridad estirotáltica sin marco de fijación. BIP Oncología Radiante BIP Oncología Radiante El equipo humano está compuesto por recepcionistas, personal administrativo, técnicos en radioterapia y docimetristas, ingenieros, físicos y médicos radioncólogos, todos comprometidos en brindarle la mayor calidad de atención a los pacientes. En BIT Oncología Radiante, usted recibirá un tratamiento individualizado y personalizado de alta precisión y calidad. BIT Oncología Radiante